No entiendo Lo que ha pasado corazón Tu amor una mañana se alejó Compartimos momentos tan divinos Tus caricias tan mías ya no son Te fuiste, fui por quien te lo pregunto Juraste amarme mucho aquella vez Mientras creía en todas tus palabras Hoy las heridas dañan a mi ser ¿Por qué yo tengo que sufrir por ese amor? ¿Por qué vos tanto en mi recuerdo Tuyo sol? Abre la puerta que ha cerrado el corazón Me estoy muriendo Mira un poco mi dolor Te fuiste, fue por quien te lo pregunto Juraste amarme mucho aquella vez Mientras creía en todas tus palabras Hoy las heridas dañan a mi ser ¿Por qué yo tengo que sufrir por ese amor? ¿Por qué vos tanto en mi recuerdo Tuyo sol? Tuyo sol Abre la puerta que ha cerrado el corazón Me estoy muriendo Me estoy muriendo Mira un poco mi dolor Te fuiste, fue por quien te lo pregunto Te fuiste, fue por quien te lo pregunto Te fuiste, fue por quien te lo pregunto De un público Las heridas daño Cerrón